Hola Diana, Patricia, has participado en este curso sobre mi trabajo organizado por CLACSO y coordenado por mis colegas María Paula Menezes, Sara Raúl y Alida Laureas. Espero que hayas aprovechado y que te haya gustado y muchas gracias por tu pregunta. Yo voy a leerla, obviamente que tú justificas tu pregunta, pero yo voy a leer la pregunta para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, después de una justificación, preguntas. En este escenario de exclusión hablas de las formas de exclusión, entonces las cuestiones de que voy a trabajar sobre los conceptos de sociedad civil, los tres tipos de sociedad civil, la íntima, la secundaria y la incivil, y preguntas. En este escenario de exclusión, ¿cómo incentivar en una ciudadanía extraña, y más aún, en una no ciudadanía, la sociedad civil-incivil, la construcción y desarrollo de procesos emancipatorios y reivindicatorios que promuevan el goce efectivo de derechos presentados por la ciudadanía íntima, como los derechos, por ejemplo, la cultura, el descanso, el deporte, la recreación, entre otros? Bien, antes de todo, quería decirte que me parece realmente muy útil que hayas utilizado este concepto que he propuesto, porque el concepto de sociedad civil en su matriz liberal no me gusta, porque de alguna manera transforma todos en ciudadanos formalmente iguales, todos individuos, sin grandes distinciones, cuando de hecho realmente la sociedad civil está bastante estratificada. Yo realmente distingo estos tres tipos de sociedad civil, un pequeño grupo de gente que realmente ni siquiera necesita de ser los derechos, porque los tienen como algo que es parte de su vida, son privilegios, porque no son para toda la gente, como tú mencionas aquí, y que lo llamo la sociedad civil íntima. Por otro lado, la sociedad civil extraña, esa tiene menos acceso, digamos, no tiene privilegios, tiene menos acceso a los derechos, pero sí, utiliza y obviamente que participa en elecciones, sus derechos individuales, políticos, cívicos y mismo alguna medida, derechos colectivos o derechos sociales y económicos, pero obviamente ya con gran precariedad, pues ya le extraña, no está tan, digamos, no tiene el estado a su disposición para proteger sus intereses de una vida buena, digamos. Pero después un grupo, más o menos grande, en cada sociedad, espero, en algunas bastante grande, que son los que están realmente sujetos a que llamamos también el fascismo social, son los que realmente no son ciudadanos en verdadero sentido, porque no tienen capacidad, obviamente, de ejercer sus derechos. Sabemos de historia que hubo mucha gente que fue durante mucho tiempo los ciudadanos, las mujeres, por ejemplo, los esclavos, los negros, etcétera, a los pueblos indígenas y que a poco y poco con sus luchas lograron pasar de la sociedad civil incivil para la sociedad civil extraña y algunos quizás entraron en la sociedad civil íntima, digamos así, cuando son parte de una clase política, una clase económica privilegiada. Pero realmente sabemos que ese proceso sigue hoy. Todavía hay mucha gente que vive en sistemas de fascismo social, que están sujetos a la violencia de otros, a la violencia policial en sus barrios periféricos, a la violencia de los patrones, por ejemplo, en sus fábricas, porque sus derechos no son reconocidos como tales. Tenemos los migrantes, que están cada vez más migrando dentro del sur, como habíamos visto ahora en Centroamérica, como también, obviamente, del sur para el norte, y ahora la llamada crisis de las migraciones de los migrantes sin papeles en Europa y también los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son gente que no es ciudadana, de hecho, ¿no? Y tú preguntas exactamente qué hacer, cómo pueden organizarse. Yo pienso, debo decirte que realmente los instrumentos legales aquí no son muy eficaces, de hecho, ¿no? Hay una lucha legal, una lucha legal que podremos conducir. El problema es saber quién va a conducir esa lucha. Aquí es un problema de alianzas, ¿no? Yo pienso que es un gran problema. Es que para que estos, digamos, grupos sociales, que en otro contexto también son los que yo considero que están del otro lado de la línea abismal, digamos así, son casi subhumanos, por así decir, realmente necesitan de crear alianzas con otros que están excluidos, pero no de una manera radical, con los movimientos que son compuestos por gente que ocupa la sociedad civil extraña. Son movimientos obreros, son movimientos de mujeres, son movimientos campesinos, de gente que tiene conciencia de derechos, tiene algunos derechos, tiene capacidad política, pero por veces puede olvidar los que no la tienen y por eso es necesario crear alianzas. Como por ejemplo, cuando hoy en muchos países los desempleados no tienen ninguna protección y durante mucho tiempo los sindicatos simplemente se ocupaban de los empleados y no se interesaban por los desempleados, muchas veces jóvenes que nunca estuvieron empleados y por eso ni son considerados trabajadores. Entonces, yo pienso que es necesario crear, desarrollar alianzas, alianzas políticas y después sí, realmente luchar por instrumentos legales, por ejemplo, legalización de migrantes, por ejemplo, que es una lucha muy importante, evitar, por ejemplo, la deportación, como se hace en los Estados Unidos, deportación de los migrantes sin papeles o como está haciendo también en Europa en este momento, devolviendo a Pakistán, por ejemplo, los migrantes. Yo pienso que hay mucho que hacer en este dominio, pero pienso que es importante su lucha porque de alguna manera es a partir de las formas más duras de exclusión que tú entiendes bien cómo funciona tu sociedad. Un gran teórico negro de los Estados Unidos, Dubois, decía que para entender la democracia hay que verla desde la perspectiva de los esclavos, o sea, de los que no tienen ningún derecho democrático. Ellos sí pueden saber los lados negativos de la democracia y también una aspiración, lo que sería una democracia que los pudiera incluir. Yo pienso que es necesario que a partir de la sociedad civil, incivil, podemos de alguna manera vislumbrar cómo sería una sociedad verdaderamente incluyente y por eso donde los derechos, la democracia sería una democracia de alta intensidad. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.